Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren muy bien y como ven ya estamos de regreso. Tengo ahorita una invitada especial, es mi abuelita y pues como ustedes o algunos de ustedes sabrán, la traje de sorpresa aquí conmigo a Houston y si no has visto ese video, aquí abajita en la cajita de información va a estar mi canal personal, Ali Nada Más, ahí sí he estado activa estas últimas semanas porque les he estado enseñando a dónde vamos y pues qué aventuras nuevas tenemos y pues me gustaría que pasaras a ver los videos para que también seas parte de estas aventuras y pues sí, hoy la traigo como invitada porque vamos a hacer el tag de la mamá, yo lo adapté un poquito y va a ser el tag de la maabuela porque pues mi abuelita prácticamente es mi mamá, o sea, me cuidó desde bebecita, desde que estaba casi casi en la panza y pues bueno, yo soy Alejandra, ella es Ilta y esto es AlePromakeup96. Y bueno chicas, vamos a comenzar con las preguntas y la primer pregunta es, ¿cómo era yo de niña? ¿Cómo eras tú de niña? Ay, una niña muy preciosa, una niña muy... Pues eras tranquila, pero a la vez eras como muy audaz, muy cariñosa, súper cariñosísima, atenta, muy acometida para cualquier cosita y así como que a todo mundo invitabas. Aunque no los conocieras a todo mundo invitabas, así continuo de ser. Bueno, la segunda es, ¿cuál es mi mejor cualidad? Nobleza, nobleza, eres muy noble. Nada orgullosa, pero muy noble. Tercera, ¿qué piensas de los videos que hago en YouTube? Me encantan, todos me gustan. No, porque eres mi nieta, pero si ves que eres única para eso. Eres mi nieta. Ok, la cuarta. ¿Cuenta algo chistoso que hice de niña? Hacías muchas cosas, pero una que hasta la fecha me da risa, que no me gustaban las moscas. Y cuando vean moscas ahí en la cocina, te decía, hija, es que no ver moscas, hay que espantarlas. Y ya pasó. Una ocasión, estaba yo guisando, y me dijiste, abuelita, abuelita, ahí está una mosca. Estaba en el piso. Y te digo, espántala, hija. Y ya fuiste, te agachaste y le hiciste, ¡bu! Yo quería que lo espantaras con la mano, pero fíjese, dice, ¡bu! Perdón. Se murió de un infarto. Ok. La quinta. ¿Qué has aprendido de mí? Muchas cosas. Yo siempre he dicho que los mayores aprendemos de los jóvenes. Yo de ti he aprendido, te interesa. He aprendido lo valeroso que ha sido para muchas cosas. Para muchísimas cosas. Me has enseñado a mí, o yo por algo que me has enseñado así, pero he aprendido de ti. Que a veces el orgullo es malo. Yo he sido muy orgullosa. Y tú no eres rencorosa. Yo he sido rencorosa. Y creo que se me ha quitado un poco de verte. Sí, yo no soy nada. Nada rencorosa. No eres... No. En mi carácter, como yo he sido, sí. Yo digo, las cosas pasan por algo. Exacto. Total. ¿Qué hábito raro tengo? ¿Qué hábito raro tengo? Compradora compulsiva. Una compradora compulsiva. Eso sí. Es un hábito que... Quiero que se te quite, por favor. Es que luego vamos a lugares y me quiero comprar. Es que las encuentro yo en oferta. Yo no tengo la culpa de que haya cosas en oferta. Pero quieres comprar todo y luego no usas muchas cosas. Bueno, eso sí. Eso sí. Y luego muchas cosas de las que compro las termino regalando. Así es. Sí. La séptima. ¿Cuál es mi comida favorita? Porque cuando hace una vieja bonita, yo voy a querer moli, pero moli. Llega, si ya quiero mi gordita. Una gordita. Y después de repente, ¿qué quieres? Pues unas quesadillas. ¿No? Sí. Siento que... Sí, otra cosa. Que hasta dijimos que a mi papá y a mi hermano y a mí nos encanta. Hace poquito estábamos hablando de eso. Sí, sí, es cierto. Este alemán anda atrás de él, Alzheimer. Sí, sí, es cierto. Son iguales en la comida. ¿La pizza? No. Oye, hamburguesa. Estamos hablando hace poquito de... Ajá. A los que les encanta lo mismo. ¿Te das? Sí. El pollo empanizado. Las pechugas. Las pechugas empanizadas, sí, es cierto. Sí. La ocho. Si pudieras cambiar mi nombre, ¿cuál sería? No. Me gusta la combinación. ¿Sí? Sí. ¿Y la de Alejandra? La de Alejandra. Sí. Me gusta la combinación. Sí, está bueno. Porque a mí Alejandra se me ha mal gustado. Linda por mí. Por su gusto. Sí, me pusieron Linda por ella. ¿Qué significa para ti ser mi maabuela? Una satisfacción enorme. Enorme. Tenerte desde chiquita. Verte cada día, paso a paso. Cómo has ido creciendo físicamente, pero moral, espiritual, anímicamente. Has crecido muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y yo de eso me siento bastante, bastante orgullosa. Y ya la última pregunta, que es la 10. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que ibas a ser abuela o cómo te dieron la noticia? Un balde de agua fría. Porque no me lo imaginaba yo. De repente me dijo a mi hija, mamá, Mari está embarazada. Y yo dije, ¿de quién? Tontamente, pero así me... Bueno, es que le dicen Mari a mi mamá, pero mi mamá no se llama María. Así se llama su hermana. Pero mi mamá se llama Magdalena, pero no se llama Mari. Pero a ellas lo conocen, bueno, siempre le han dicho Mari, ¿verdad? Siempre, toda la vida. Sí, sí, por nombre de Mari. Por nombre de Mari. No, sí, yo dije, ¿de quién? Y ya está. Pues me sentí media... ¿Puedo decir la palabra? Sí. Media pendeja, porque... Sí, sentí... Pero cuando me dijeron eso, sentí sorpresa, pero sentí bonito. Bueno, me imaginé un bebecito, no sé, me imaginé a alguien güerito, bonita, y fue bebecita. Talillo. Fue un, este... Pues algo muy bonito, algo muy esperado. Sí fue muy esperado. Fue una sorpresa cuando me dijeron, pero ya en el proceso del embarazo, el crecimiento de por acá, sí fue bonito. Muy bonito. Sí, porque hasta le decíamos a tu mamá que usara este... que escuchara música tranquila para que tú escucharas. Y no escuchó eso, escuchó pura salsa y cumbia. Pura salsa y cumbia, naciste así. Muy bailadora hasta la fecha. Pues sí, qué bueno, qué bueno, voy a hacer eso con mis hijos para que salgan bailadores. Pero sí es cierto eso, de veras, sí, muy, muy... Y ya cuando fui a San Antonio y me dijeron, fue niña, muy bonito. No me imaginaba yo bañarte. Porque nació muy chiquitita, ocho meses, pero una cosita así, que yo no le quise agarrar, porque sentí yo como que se me iba a desbaratar. Yo nunca había visto una bebé. Tan chiquita. Y ya después, cuando llegó a la casa, que es la casa de todos, para bañarla, pues en el lavabo. Y era como si fuera una albercota para ella. Sí, hay una foto donde está el lavabo del baño y parece mi alberca, porque estoy bien chiquita. O sea, vamos a suponer que esta es mi mano, bueno, la mano de mi mamá. Y esto era mi cabeza, estaba bien, bien, bien chiquita. Y sí hay una foto de eso y estaba muy... ¡Cosita! Esa es la bonita que hasta la fecha yo sigo feliz, muy feliz, muy contenta. Amo mucho a esta niña. Y pues la verdad que yo soy muy feliz con ella, muy feliz. Cuando se casó, bueno, la ley de la vida, se vino para acá, pero dejó un hueco gigantísimo en la casa. Un hueco, pero así, enorme. La alegría de la casa, porque cantaba, salía, entraba, subía, bajaba, música, cantaba, no hace todo. Sí. Entonces, sí, cuando voy y se vino para acá, sí fue, los primeros días, un silencio, sí, como sepulcaba. Yo con la música, pero no era lo mismo. Entonces, platicaba con mi hijo, platicaba con su hermanito, Maximiliano, pero no algo nos faltaba. Y después, ya pues se van acostumbrando, hay que procesar todo eso para bien. Y creo que es lo que nos pasó. Y ahora me dicen, ¿para qué vas a México? Ahí ya veniste. Así me dicen. Cuando llegas a México, otra vez, no es cierto. Sí, se acabaste de irte, ¿no? Ya, tardaste un año. No, cuando llegas, es una felicidad enorme. Y el poco tiempo que está ahí, pues se nos hace así, chiquitito, que queremos disfrutar más. Sí, pero bueno, este fue el tag de la maabuela. Así lo puse, el tag de la maabuela, porque ya prácticamente ha sido mi mamá. Entonces, pues sí, ella me conoce muy, muy, muy bien. Espero les haya gustado. Y pues, las queremos mucho. Les mandamos un beso enorme. Y pues, nos vemos en un próximo video. Y pues, bueno, espero les guste.